Mi sierra tiene pinares con perfiles de hermosura Con perfiles de hermosura Mi sierra tiene pinares con perfiles de hermosura Donde se arrodilla el viento pa' colarse entre la bruma Lubricanes abrileños a la alba por la mañana A la alba por la mañana Sentimiento en primavera que suena por sevillana Y por capricho de Dios una ermita que se llena de oraciones y cantares En abril por primavera por la mejor de las madres Mi sierra tiene un arroyo que remaso en el camino Que remaso en el camino Mi sierra tiene un arroyo Que remaso en el camino Que refresca y da bautismo si vienes de peregrino Y un aroma que se clava Con la dulzura de un beso Con la dulzura de un beso Perfumando los senderos de mi pueblo hasta el cabezón Y por capricho de Dios una ermita que se llena De oraciones y cantares En abril por primavera por la mejor de las madres Mi sierra tiene senderos Por lo que pierdo el sentido Por lo que pierdo el sentido Mi sierra tiene senderos Por lo que pierdo el sentido Que a gloria bendita huele Con la encarcha y el rocío Y un río que un espejo Donde se mira la cara Donde se mira la cara Una aceituna bendita Que llevo dentro del alma Y por capricho de Dios Una ermita que se llena De oraciones y cantares En abril por primavera Por la mejor de las madres Mi sierra tiene lugares Donde se sueña despierto Donde se sueña despierto Mi sierra tiene lugares Donde se sueña despierto Donde se confunde el sol Con el mismo firmamento Y espesura donde el viento Susurra y va acariciando Susurra y va acariciando Las copas de los pinares Guardianes del santuario Y por capricho de Dios Una ermita que se llena De oraciones y cantares En abril por primavera Por la mejor de las madres En abril por primero Gracias.